Amigos, qué bueno que están con nosotros en el resumen de la semana aquí en Enlace, Roberto Romero, Isabela María Sosuaga, dándoles la bienvenida y bueno, con toda la información de lo más destacado en el mundo. Sí, qué tal, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del resumen de la semana en Enlace, en donde pues vamos a seguir comentando los principales temas que han sucedido durante esta semana y que han ocupado los titulares de los principales diarios en el mundo y que bueno, pues sin lugar a dudas mantienen preocupados sobre todo por cuestiones de movimientos militares que de alguna u otra manera ponen otra vez en el dedo del rengón en el Medio Oriente y ahora comenzamos, qué te parece, sí, comentando esta retirada del ejército norteamericano de la zona norte de Siria en la zona conocida como Kurdistán. Efectivamente, así inició la semana que estamos cerrando, ¿verdad? Con el anuncio por parte de la Casa Blanca que las tropas de Estados Unidos se retiraban de la zona norte de Siria y eso después de que Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan tuviesen una conversación telefónica en la que aparentemente se pusieron de acuerdo y después la Casa Blanca dijo que de ahora en adelante la responsabilidad de esa zona recaía en Turquía y que Estados Unidos iba a retirar sus tropas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hubo muchísimas reacciones. Turquía anunció de inmediato que iba a llevar a cabo una operación militar. En cualquier momento iba a empezar. Por supuesto, esto generó preocupación en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en otros países porque pues todo el mundo se temía que esta operación militar pudiera ser sumamente violenta. Así es, y bueno, para tener un poco el marco histórico del por qué se está dando este conflicto y por qué Turquía tiene tanto interés en controlar esta zona norte de Siria. Bueno, de esto nos recapitula el gobierno de Erdogan cuando sufrió ese fallido golpe de Estado en donde se acusó precisamente como uno de sus principales actores a Fethullah Gulen, a ese clérigo radical que tenía muchos lazos con un partido conocido como PKK allá en Turquía, que es el Partido de los Trabajadores, que era un partido que de alguna u otra manera era en contra, completamente en contra de lo que proponía Erdogan. Y precisamente este los culpa precisamente de ser los que incitaron a parte del ejército para intentar hacer el golpe de Estado. Y por eso este grupo, este partido, pierde esa denominación allá y es nombrado como un grupo terrorista. Exacto. Y por lo tanto muchos de ellos se refugian en la zona norte de Siria y en la zona también pues es frontera, lo que es Kurdistán, y de ahí empieza su interés por controlar esa zona. Ya a esto le sumamos por supuesto lo que sucedió con el Estado Islámico, que era una zona que controlaba el entonces califato y que de alguna otra manera Estados Unidos logró controlar un poco y reducir las fuerzas del Estado Islámico. Sin embargo, pues ahora se retiran y precisamente Turquía pues aprovecha esta situación para lanzar una ofensiva con sus enemigos históricos y que ellos, él sigue, Erdogan, sigue culpando de que fueron los que orquestaron ese fallido golpe. Efectivamente, aparte de este, bueno, pues elementos de el próscrito partido de el trabajo o de los trabajadores de Kurdistán o kurdos, también está algo que se llama Unidades de Protección del Pueblo, que siempre apoyaron a este partido, ¿no? Al PKK. Entonces, bueno, pues Turquía está empeñada en limpiar toda esa zona porque dicen que ellos quieren crear una zona como de seguridad para poder llevar ahí a los sirios que han huido, ¿verdad? Del conflicto sirio y que son pues miles que están refugiados en Turquía. Ellos los quieren colocar ahí, ¿no? Llevar ese lado y quieren limpiar todo ese territorio. Precisamente el resultado de esta operación, bueno, Estados Unidos lo primero que dijo fue que iban a estar muy pendientes de qué tan violenta iba a ser esta operación para, pues, impedir de alguna manera que Turquía se extralimitara. La Unión Europea de inmediato pidió que, por favor, no se extralimitara. De hecho, pidieron que todo esto se llevarse por causas diplomáticos, pero Turquía no hizo caso porque, por supuesto, en las siguientes horas de esa llamada telefónica atacaron. Así es, y bueno, finalmente este ataque en primera instancia aéreo que hacen en esa región precisamente hace que los grupos estos de kurdos y de personas afines a lo que decías, estos movimientos que controlan esa zona, de alguna u otra manera se quejaran y vieran mal a Estados Unidos por la situación de que ellos, de alguna u otra manera, lucharon junto con ellos contra el islámico. Eso es una traición, si se quiere ver. Es lo que todo mundo, incluso la comunidad internacional lo ve de esa manera. Y sobre todo porque Estados Unidos y Donald Trump de algún, o vuelve a hacer su política exterior ya conocida de utilizar solamente como piezas a estos grupos y sacar provecho. De alguna u otra manera, algo habló con Erdogan que de alguna manera impulsó o le propició que dijera, bueno, pues nos retiramos y tú vas a controlar la zona. Pero no se puso a pensar de alguna u otra forma que este grupo que se quedaba, quedaba desprotegido sobre esta venganza política, por así decirlo, que el gobierno de Turquía tiene contra ellos. Y por eso la comunidad internacional y la ONU que de hecho ya está interviniendo, pues está preocupada porque dice esto se puede salir de control y puede ser una ofensiva. No solo tenga fines de, como dices, hacer una zona de seguridad para los refugiados, sino también aprovecharse para de alguna u otra manera hacer una limpia, como dices, una limpia que puede tener tintes genocidas, que pueden tener tintes muy graves en esa zona debido a que prácticamente estos grupos kurdos pues se quedan sin el apoyo de Estados Unidos. Aunque Donald Trump pues reacciona precisamente a la crítica y dice, según él, que los van a seguir apoyando tanto económicamente como también con este armamento y que dado caso de que hubiera una ofensiva fuerte por parte de Turquía, ellos intervendrían y que defenderían precisamente a este grupo que en un momento dado pelearon junto a ellos. Sin embargo, pues es como una reacción tardía a lo que está pasando. Ya sabemos que en esta semana pues Turquía ya empezó sus ofensivas y parece ser que va a seguir en la misma tónica. Turquía incluso ya amenazó a la ONU de decir que si ellos limitan sus operaciones en esa zona pues prácticamente mandaría a los refugiados hacia Europa y no hacia esa zona. Efectivamente, Trump se justifica en un momento determinado cuando toma esta decisión diciendo que Estados Unidos ya no va a pelear más guerras interminables, guerras inútiles que se hacen eternas y que pues casi todas en el Medio Oriente son guerras tribales que llevan siglos, ¿verdad? Tardaron mucho en darse cuenta de esto, ¿verdad? Y bueno, también dice que el haber trasladado tropas al Medio Oriente fue el peor error que su país había hecho jamás. Que bueno, llegaron al Medio Oriente bajo la premisa de que en Irak, recordarán ustedes, se decía que había armas de destrucción masiva. A la hora de la hora no se encontró nada, pero ya estaban allá. Entonces, bueno, Trump dice que no, que es hora de empezar a traer su gente, que hace además, pues una de las promesas de campaña que hizo empezar a traer a todos los soldados de Estados Unidos del Medio Oriente y que dejen de luchar guerras inútiles. Que ahora le toca a Turquía, a Irán, a Siria, a Rusia, en fin, a todos aquellos que están metidos en este conflicto sirio resolver todas estas situaciones. Pero aquí la cuestión es que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con la ofensiva turca que se inició, que como bien dices, inició con bombardeos por la aviación turca, pues se corre el peligro de que todos estos combatientes islámicos y criminales que tienen ellos ya presos, pues pueden escapar. De hecho, dice este observatorio sirio que, pues uno de esos bombardeos cayó en una de las cárceles principales en donde se encuentran grandes criminales. En este momento eso es un caos. Todo el mundo está huyendo, los civiles están, huyeron desfavoridos, hay gente herida, etcétera. Nadie está ahí para cuidar a esas personas. ¿Qué va a pasar si se escapan? Así es, y bueno, también desafortunadamente, como lo acabas de decir, parece que todo tiene un trasfondo político otra vez por parte de Trump, precisamente en este inicio de carrera para la Casa Blanca, para su reelección, y sobre todo ahora porque le urge de alguna otra manera tener un buen resultado o algo que de alguna otra manera sume voluntades a su causa debido a este posible juicio político en el cual está inmiscuido y que puede ser llevado ante el Congreso. Entonces, con esto, Donald Trump trata de jalar la atención, sin embargo, no mide, no ve las consecuencias que esto puede tener, porque puede desestabilizar la situación de estos refugiados en esa zona. Recordemos que Turquía ha recibido a cientos de miles de refugiados sirios de esta guerra civil que ya lleva años, que todavía, si bien es cierto, ya se tranquilizó la situación y sobre todo por la, ya la prácticamente destrucción del Estado Islámico, todavía hay muchos refugiados en la zona de Turquía y que, pues, Tayyip Erdogan ha dicho que, pues, ya es tiempo de que regresen a Siria o a ver qué hacer con ellos porque le cuesta dinero y también, pues, darle servicios. Entonces, amenazó por eso a la ONU de decir, si no me dan chance de controlar esa zona de Siria, pues, simplemente agarro a los refugiados y se los mando a Europa, se los mando a las fronteras que tengo ahí con otros países y que, pues, definitivamente eso es un problema para la comunidad europea. Entonces, finalmente Donald Trump lo quiere hacer como para ganar gente, para que de alguna otra manera se vea bien sus políticas y no mide este nuevo conflicto, que nuevamente los migrantes son las personas que salen más afectadas con este tipo de decisiones. Sí, efectivamente. En el asunto de Turquía amenazando a la Unión Europea, diciéndoles, bueno, pues, allá van. Si tú dices que esta operación que yo estoy haciendo que es para lograr una franja, una zona de seguridad, si la llamas, la denominas invasión, yo te voy a mandar todos los refugiados y a ver qué haces, ¿no? Ahora, se espera que para esta semana la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea será una y definitivamente van a condenar, a pesar de la amenaza, van a condenar esta, pues, incursión de Turquía en esta zona. No están de acuerdo ni la OTAN, de hecho la OTAN, que también Turquía pertenece a la OTAN, está de acuerdo en esta situación, en esta operación militar. Todo el mundo le está llamando a la diplomacia, cosa que no va a hacer porque es la oportunidad de Turquía para hacerse precisamente de esa franja, que lo ha querido hacer por mucho, porque por parte del norte, este, Turquía tiene todo, todo lo que es el control. Le faltaba esa parte. Entonces, no va a dejar ir la oportunidad de poder controlar esa parte del norte de Siria. Ahora bien, existe también una situación que Turquía está, como de alguna manera, sobrepasando lo que es el derecho internacional en cuanto a Chipre, ¿verdad? Ya también la OTAN y la Unión Europea le advirtió, como que los turcos están pasando de listos y de alguna manera están también en las aguas que son territoriales, que son de Chipre, ellos también están interesados en poder extraer crudo y extraer petróleo. Ahí hay un problema, hay un conflicto grave, puede volverse todavía más grave. Entonces, hay unas, son dos frentes en donde la Unión Europea no está de acuerdo con Turquía, que parece que se está pasando de listo. Sí, de hecho, ya empezaron las sanciones. Ahorita la Unión Europea se va a reunir para ver qué pueden hacer para presionar a Turquía. Y por otro lado, Estados Unidos, si bien Donald Trump no ha hecho nada en contra de Turquía, el Congreso de Estados Unidos sí ya impuso sanciones, sobre todo a grandes empresarios turcos y, por supuesto, también a Erdogan. Exacto. De algunas cuestiones financieras que tienen o algunos negocios que tienen con Estados Unidos, ya va a haber algunas sanciones al respecto. Y también tenemos que tomar en cuenta que Turquía es una zona estratégica del Mar Negro, la salida del Mar Negro y el Mediterráneo. O sea, finalmente ellos controlan el Bósforo, esa zona tan importante comercial. Y bueno, ahora queriendo expandirse, obviamente bajo el ojo vigilante de Rusia, finalmente Siria no ha dicho nada, su presidente no ha dicho nada, precisamente porque de alguna u otra manera algo también se benefician. Finalmente Al-Assad está buscando que quiten también ese grupo radical que está en el norte de Siria, precisamente para poner gente, poner gente que sea más afín a su gobierno. Entonces, finalmente toda esta zona sigue estando caliente y también incluso los mismos iraníes han pedido a Turquía que sean, digamos, más moderados en esta ofensiva en la zona norte de Siria, debido a que pues de alguna u otra manera ellos también tienen intereses. Entonces, es algo que va para largo, es algo que como todo esa región no va a tener paz hasta que por fin se puedan sentar todas esas tribus que hay en esas zonas, porque recordemos que estos países fueron creados artificialmente, realmente no son naciones como tal, sino son con conglomerados de tribus que de alguna u otra manera pues buscan, buscan mantener hegemonías territoriales y que pues a más de, ¿cuánto será? Más de casi un siglo de esa primera guerra mundial, en donde precisamente Turquía pierde gran parte de su imperio, precisamente surgen todos estos países y estos países hasta la fecha no han podido estar en paz. Pues sí, la situación, pues vamos a ver cómo se desarrolla en esta semana, hay que tener en cuenta, la Unión Europea dice que con seres humanos no se puede estar negociando, estamos hablando de tres, más de tres y medio millones de refugiados sirios, ¿no? Que Turquía quiere poner en esta zona y que también amenaza con regresar a la Unión Europea. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que se da, si el Consejo de Seguridad de hecho avaló la mayor parte de ellos, que la propuesta de Estados Unidos que fue, pues resolver esto por los medios diplomáticos. Extrañamente Rusia no votó por esa, por esa solución. Y sí, lo que sí sabemos es que Rusia está apoyando a Erdogan en lo que es esta operación armada. Así es que bueno, son muchos intereses lo que se está manejando, no solamente los intereses turcos por quitarse lo que ellos llaman un grupo terrorista, vamos a ver qué sucede en esta semana. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Vamos a seguir la trama esta de juicio político contra Donald Trump, que bueno, esta semana ha seguido de alguna otra manera avanzando este tipo de investigaciones, donde ahora se dice que Donald Trump de alguna otra manera ha presionado a algunos funcionarios, incluso ahí ya salió una embajadora ahí de lo que es este, la zona de lo que es este, Ucrania. Ucrania. Precisamente su embajadora de Estados Unidos allá, según ella misma dice que el gobierno de Trump, particularmente Donald Trump, estaba moviendo las cosas para precisamente buscar su destitución, por alguna razón. Efectivamente. Bueno, empezó una semana diciendo Trump que no iba a cooperar con nada de lo que los republicanos le pidieran, ¿verdad? Ningún tipo ni de documentos, no iban a facilitar documentos, no iban a facilitar que los funcionarios del Departamento de Estado fueran a declarar a puerta cerrada con los comités que están llevando a cabo las investigaciones para lo que es este, pues este juicio político que le quieren hacer a Donald Trump. Impidieron que declarara el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, que fue, que viajó hasta Washington, que preparó lo que era su declaración y no lo dejaron declarar. Y bueno, pues dijeron que ahora sí que con la pena háganle como quieran, nosotros no vamos a cooperar en nada de esto. Aquí la situación es que esta postura está siendo tomada o aprovechada por el lado demócrata como obstaculizar la justicia. Es decir, está obstaculizando la justicia por algo, ¿verdad? O sea, no quiere cooperar por algo. Hay que recordar que la acusación es una acusación bastante seria de poner en riesgo la seguridad nacional, este, pidiéndole a otro país que investigue a un ciudadano, a un ex vicepresidente de Estados Unidos y a su hijo. Todo esto, por supuesto, lo sabemos, tiene motivaciones electorales, claro está. Pero el haber hecho eso como lo hicieron, de la manera en que lo hizo Donald Trump, definitivamente, pues sí, sí da pauta, da bases para poder sospechar o pensar que de alguna manera sí estaba utilizando todo lo que es su influencia como presidente para poder presionar a este país y que este país le diera material con el cual atacar a Joe Biden, ¿no? Eso es lo que se le está imputando y aparentemente, pues sí hay algo de eso, ¿no? Sí, pues tan hay que precisamente, como dices, ha cerrado las puertas. Su representante declaró a todos que Donald Trump no iba, no tenía ni siquiera por qué ponerse en una, participar en este tipo de investigaciones porque lo calificó como una cuestión electorera y que finalmente, pues era algo que no tenía por qué Donald Trump ir. Sin embargo, legalmente, si el Congreso de alguna otra manera logra, de alguna otra manera, presentar un buen caso, pues puede ser llamado legalmente Donald Trump ante el Congreso para declarar precisamente en esta situación de Ucrania. Debemos de tomar en cuenta que si siguen avanzando estas investigaciones, obviamente tendrían que abrir los archivos de esas llamadas que ha hecho con diferentes países, incluyendo Rusia e incluyendo China, precisamente para ver si el presidente Donald Trump efectivamente ha violado la ley y que ha puesto en riesgo la seguridad nacional, como lo dictan muchos demócratas y algunas personas que de primera mano han dicho que, como en este caso los de inteligencia, que efectivamente Donald Trump ha incurrido en algunas cuestiones ilegales precisamente buscando apoyo de otros gobiernos para hacer investigaciones con fines que, pues ya sabemos, son electorales, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues esta semana ya salió Joe Biden, porque no habíamos escuchado nada de Joe Biden, pero ahora sí ya salió pidiendo que efectivamente se le realice un juicio político a Trump. Y definitivamente dijo Donald Trump violó su juramento, ¿verdad? Traicionó a la nación y cometió actos suficientes como para pedir su destitución. O sea, actúa en contra de nuestra Constitución, en contra de la democracia, en contra de la identidad de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y es hora de que finalmente llevemos a esta persona ante la justicia y se le destituya. Bueno, por supuesto, Donald Trump inmediatamente saltó, ¿verdad? Diciendo que eso, que como la campaña de Joe Biden va tan mal, pues que eso era lo único que le había quedado como para, este, llamar la atención, ¿verdad? Pero que, pues, nada que ver, él ni se preocupa porque él no cometió nada malo. Sí, bueno, palabras de Donald Trump. Sin embargo, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo va avanzando estas investigaciones. Recordemos que hay muchas personas que pueden ser susceptibles de ser llamadas por el Congreso a la medida como vaya avanzando las investigaciones para ver qué es lo que realmente sucedió. Y sobre todo porque hay personas que sí están cooperando de alguna otra manera con estas investigaciones. Muchas personas que incluso podrían estar involucradas en la inteligencia norteamericana. Exacto. Entonces, es por ahí donde Donald Trump, pues, de alguna otra manera ya saca su carácter rebelicoso, este, en donde, pues, empieza esas pesquisas para tratar de desenmascarar quiénes son los que están filtrando estas informaciones. Entonces, finalmente, es algo que va a seguir dando de qué hablar. Y, pues, vamos a ver qué, cómo reacciona Donald Trump, si van avanzando también estas investigaciones, qué está preparando precisamente en un posible escenario de que pueden llegarlo a citar para declarar alguna cuestión, ¿no? Pues, vamos a dejar, vamos a dejar que esto esté fluya. Vamos a ver qué sucede durante la semana, a ver qué otra cosa sale. Lo que sí es que el panorama electoral de Estados Unidos se está antojando sumamente complicado, o sea, pero muy complicado. Entre el problema del Medio Oriente, Turquía, Siria, etcétera, el problema que tiene en casa de esta solicitud de impeachment, de juicio político, más el problema en el que se metió enfrentando a Irán, ¿verdad? Con todo lo más, o sea, son como demasiados frentes que está abriendo Donald Trump en un, si se quiere, como esfuerzo desesperado de poder convencer a sus electores de que él es la persona, de que él es el presidente que tiene que guiar a Estados Unidos en este mundo complicado. Aquí el detalle es que quien complicó todos estos frentes es él. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y vamos a ver también cómo se comportan las encuestas en este sentido. Rápidamente les comentamos, recordarán ustedes que habíamos hablado de lo que fue estos ataques a estas instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que también se puso calientísimo el ambiente allá en Arabia Saudita entre Irán y todo el mundo. Bueno, pues es chistoso, ¿no? Porque primero Donald Trump dice que ya no va a tener tropas en el Medio Oriente, que eso fue una locura, que eso fue el peor error. Pero resulta que el Pentágono anuncia, justo al cerrar la semana, más envío, como unas 3 mil tropas más, Arabia Saudita. Así es, y bueno, es algo que sorprende porque finalmente él justifica la salida del ejército del norte de Siria por cuestiones económicas, por cuestiones de que son luchas eternas y que nunca se van a terminar. Y por otro lado, pues ahorita envía a sus tropas a un territorio igual del Medio Oriente, en donde pues finalmente va a costar millones y millones de dólares mantener a estas tropas en la zona de Arabia Saudita, si bien es cierto, es uno de sus aliados, también tenemos que entender que, primero que nada, van a una misión en donde todavía, si bien se ha dicho a las investigaciones que sí fue Siria, que hay indicios de que así fue... Irán. Digo, Irán, perdón. Todavía no hay una cuestión, digamos, evidente de que esta situación sea una operación orquestada orquestada per se por parte de Irán, porque debemos que saber que efectivamente Irán le vende armamentos a casi todos los países del Medio Oriente, entonces pues obviamente los artefactos que atacaron esta petroquímica, pues de alguna u otra manera pues tienen origen iraní. Sin embargo, eso no quiere decir que sea Irán el que haya operado o hecho inteligencia para hacer este ataque y a todas luces sería una locura, a todas luces pues las estrategias militares dirían como para qué lo haría, ¿no? Entonces, incluso hay quienes sospechan de que pues a lo mejor era un autoatentado o un autoataque precisamente para justificar una movilización militar por parte de Estados Unidos en esa zona del mundo como lo estamos viendo ahora, en donde precisamente se va a calentar los ánimos y toda la situación en el destecho de Hormuz, porque precisamente van para eso, ¿no? Van para tratar de controlar el tráfico de petróleo en esa región y solamente estos ataques, estos ataques, pues ahora a todas luces parece ser que solamente es el pretexto y sobre todo porque pues si se quiere economizar, ¿para qué mandas tropas tan lejos? Entonces, Estados Unidos justifica porque dice que tiene intereses comunes con Arabia Saudita y entre ellos pues el petróleo. Entonces, finalmente Estados Unidos, la política de Donald Trump se contradice un poco en enviar o regresar sus tropas pues prácticamente ahora sí que prácticamente los bajó de Siria y los mandó a Arabia Saudita. Exacto, y es así como que una amenaza, ¿no? Esa es una amenaza velada o más bien no velada, bien clara a Irán y incluso lo dijo, lo dijo el secretario de Defensa, ¿no? Esas tropas van a estar ahí para reforzar la monarquía de Arabia Saudita, para reforzar lo que es la seguridad de todas estas instalaciones petroleras porque son importantísimas, porque afectarían lo que es, como lo afectaron estos ataques, la producción de crudo mundial, pero también por si Irán desea hacer algo, que vea que va a enfrentar una fuerza pues importante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede en cuanto a esa zona del mundo y qué te parece si ya cerrando la semana, pues finalmente hablamos de aquí a nivel nacional que créalo o no lo crea la nota de la semana en México fue el entierro de José José. Así es, bueno, ya finalmente parte de sus restos, la mitad, según se dice, pues ya descansan en la tumba donde estaban también los restos de su mamá, donde están los restos de su mamá. Después de toda esta novela que duró toda la semana pasada y que de alguna u otra manera sacó lo peor, lo mejor de algunas personas, pero ya finalmente, ya pasando esa etapa tan confusa, tan complicada que sucedió allá en Miami y todo lo que sucedió después, pues bueno, ya no nos queda más que dejar lo importante, lo importante del acontecimiento, si bien es un acontecimiento triste, lo doloroso y sobre todo irreparable, la pérdida de, digamos, el mejor intérprete de música, de balada que ha dado nuestro país, bueno, finalmente nos deja como una forma del camino que deben de seguir los nuevos talentos. Finalmente, José José fue una persona que deja un gran hueco en la música, en la música a nivel mundial incluso, porque tenía una forma de interpretar que hacía suyas las canciones y que las hacía pensar y sentir. Efectivamente, efectivamente. Fue verdaderamente muy bonito poder cerrar, como bien dices, toda esta novela que fue muy dramática y muy desagradable, poderlo cerrar con un homenaje que verdaderamente nos distingue o nos distinguió a nosotros como mexicanos. Y fue un homenaje que se realizó, organizó más bien a las carreras y muy rápido. Pero fue un homenaje maravilloso en donde el pueblo de México le brindó todo su cariño. Y estamos hablando de la Ciudad de México. Por supuesto que fue México entero, que todo el mundo estuvo sintonizado a través de todos los medios de comunicación viendo este homenaje, sintiendo muchísimo la pérdida de José José. Y bueno, contentos de que, como tú dices, parte de sus retos haya regresado aquí a su tierra, en donde él nació y el país que él amaba con su familia, con su gente. Y yo creo que también esto es ya como un cierre también para México, ¿no? Tranquiliza a México el tener ya los restos de un ídolo, porque definitivamente es un ídolo. O sea, a nadie en los últimos años, con excepción de Juan Gabriel, que yo creo que ni Juan Gabriel, por la gente que salía a las calles, que le tiraba flores de los balcones, de todas partes, se paralizó el tráfico en la Ciudad de México. En los últimos años, por lo menos 10, México no ha despedido a nadie, como despedió a José José en esta semana. Y nos da mucho gusto porque se merecía eso y más. Y bueno, como otra cuestión, digamos, positiva de este hecho tan triste, bueno, fue la forma en que, con este deceso, tan sentido del príncipe de la canción, pues afortunadamente las nuevas generaciones, la generación Touch, que ahora decimos, pues se conecta con su música porque había sido una generación que había estado exenta de estas interpretaciones y que afortunadamente ahora escuchan su música y muchos pues empiezan a agradarle, muchos que no conocían la manera como interpretaba a José José, y sobre todo porque no lo conocieron en la etapa máxima de su talento, en donde realmente como vía la manera como interpretaba, pues ya lo conocieron en su decadencia y pues ya no había esa voz que lo identificó y que lo hizo tan famoso a nivel mundial. Y bueno, gracias, por así decirlo, después de este triste hecho, pues estas nuevas generaciones se vuelven a conectar, ha sido un fenómeno otra vez en cuanto a las redes sociales, en Spotify, en esas plataformas como YouTube. En su serie también. Ha sido muy bien aceptada, sobre todo por este público joven que pues afortunadamente se ha conectado con esa música, con esa forma de interpretar que ya se había quedado en un poco en el olvido. Pues que descanse en paz, José José, que viva por siempre, por supuesto, y siempre va a vivir en el corazón de los mexicanos, que amamos y amaremos por siempre su música y su personalidad, que era una extraordinaria persona. Si te parece, pues ya nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Por supuesto, los esperamos aquí en el resumen de la semana la próxima semana. Así es, nos vemos. Buen fin de semana. Cuídense. Cuídense.